Soy tipo 11 Gracias, gracias 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Están como locos hoy, yo no sé qué les pasa Vale, yo... ¿Qué pasó mi amor? Está cómico, no, está cómico Te voy a agarrar ahorita Oscar de León Bienvenidos a Erika Tipos y ustedes también los voy a agarrar ahorita Me voy a decir, esto que acaba de pasar es como cuando alguien te saluda de lejos, ¿no? Y tú saluda aunque de vuelta no sepas quién es, ¿no? Tú ¡Eva! Chicos, ¿pero quién será este? ¿Ah? La que volteas y... ¡Ah! Mira, ese momento es tan incómodo que hay dos opciones, ¿no? O te pones, pues, como un tomate o finge descontrol hormonal, ¿no? ¡Ah! ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Ay! ¡Qué vaporera, vale! Este clima, pónchale... ¡Dueve y que escampa! Sí, porque yo he descubierto que estos momentos incómodos tienen niveles como en un juego de video, ¿no? Sabes que mientras más avanzan, más difíciles se ponen y esto del saludo está como en el primer nivel junto con el de la caraota en el diente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Divina la comida! ¡Te lo juro! ¡Divina la comida! ¡Jamás la va a ser igual! Yo repito, yo repito así... Y es ahí cuando uno necesita un buen amigo. ¡Ja, ja, ja! Pero eso de verdad, ¿no? Eso que dicen, ¡Ay, yo te iba a decir pero me da como pena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, a medida que vamos pasando niveles la incomodidad va en aumento. Como cuando llegas a una puerta, ¿no? Y la intentas abrir. La ala, ¿no? Bueno, y la ala, ¿qué pasa? Ah, no. Esto es personal, ¿no? Tú insistes. Y viene un lúcido. Te dice... Señorita, empuje. ¡Ay, señor! Yo no iba a entrar. Yo estoy aquí parada. Esperando a una amiga. ¿No? Y entonces, bueno, yo estoy probando. Porque si ella sale apurada... Yo quiero ver... O sea, que ella pueda... Si... ¿No tiene calor? ¿Qué calor, no? Es un calorón. Una vaporera. Una cosa. Pero si pasamos este nivel, llegamos al próximo momento incómodo. Donde nos encontramos con una gordita. Una gordita amiga, ¿no? Y uno le pregunta... ¡Ay, no! No sabía que estabas embarazada. ¿Cuánto tiempo tiene? Pero como nosotros queremos superarnos, ¿no? Hay que superarse. Nosotros, ¿sabes? No estamos conformes con nuestra propia torpeza. Siempre queremos más. Y podemos más también. Entonces nos encontramos con otra amiga, porque esta ya no dejó de hablar. Este... Como un bebé en brazos, ¿no? Y uno le dice... ¡Ay, qué bella tu bebita! ¿Cómo se llama? Carlos. Pero si te iba a decir, chica, qué niñita para tener cara de macho. Increíble, va. Ahora, si la tierra no te ha tragado todavía, cosa que es rara. Este... Hay más oportunidades de seguir escalando niveles de incomodidad. Como cuando llegas a un funeral. ¡Uff! ¡Qué momento tan incómodo! O sea, es un momento súper triste. Uno está ahí, ¿no? Como nervioso. Se acerca a los dolientes y con mucho pesar, le dice... ¡Felicitaciones! ¡Ha pasado! ¡Ajá! ¡Ha pasado! ¡Sí, señor! O como cuando estás en una fiesta hablando con un amigo que no recuerdas de dónde Carrizo. Es que lo conoce. O cómo se llama y viene alguien y que... ¡Ah! ¿Con quién? ¿Y cómo se llama él? ¡Ah! ¿Y ustedes? ¿Y ustedes no se conocen? ¡Ah! ¡Mira! ¡Pedro! Conoce a... No, no. No sé qué... De hace tiempo, ¿verdad? De... Amigo, ¿no te acuerdas de ahí? De... Ya ves tú, ¿no? Hacia la... La mañana. Pero como siempre se puede pasar más vergüenza. Un día estás en la playa. Y te revuelca una ola. Y gracias a Dios sales viva. Pero con el traje de baño... En el cuello. Como bufanda. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No, no! ¡Me salvé! ¡Estoy perfecta! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡No pasa nada! ¡Que no! ¡Que no! ¡Yo estoy bien! ¡No pasa nada! 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 en la playa revolcada por una ola. Acá en Erika Tipo 11, ya vamos a hablar con él, ya vemos.